El conflicto de 1939-1945 se dirimió en los campos de batalla, pero también en ese terreno tan oscuro como fascinante que conocemos como guerra secreta. Espías, mensajes cifrados, confidentes, desinformación, operaciones de engaño. Cualquier artimaña era tenida en consideración para tratar de alcanzar una ventaja sobre el enemigo. Pero, ¿qué importancia real tuvo la guerra secreta? ¿Fue determinante para el desenlace del conflicto? ¿Qué hay de mito y de realidad en ese duelo disputado entre las sombras? La guerra secreta no ha podido desprenderse del componente mítico que lleva aparejado. Cada cierto tiempo aparece la historia sensacional de algún espía que supuestamente cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Pero la realidad de los servicios de inteligencia es mucho más prosaica. De hecho, los éxitos de la inteligencia en ambos bandos fueron menores de lo que cabría pensar, siendo muchos más los fracasos. Así, los franceses se vieron sorprendidos en las Ardenas en mayo de 1940, los soviéticos por la Operación Barbarroja, los alemanes por la maniobra en tenaza de Stalingrado, al igual que los norteamericanos en Pearl Harbor, o en la Batalla de las Ardenas de diciembre de 1944, a pesar de los grandes preparativos que entrañaban todas esas operaciones militares. Aunque es cierto que a lo largo de la guerra se dieron revelaciones extraordinarias, en la mayoría de casos éstas llegaron por azar más que por el trabajo de los servicios de inteligencia. Además, sus efectos fueron modestos debido a la desconfianza que generaban y la competencia con otras informaciones, a veces contradictorias, que llegaban al mismo tiempo. Pese a todo, la guerra secreta jugó un papel destacable durante el conflicto y sin ella no se entenderían algunos de sus episodios. Es bien sabido que los aliados lograron descifrar las comunicaciones germanas que se efectuaban mediante la máquina encriptadora Enigma. Pero es menos conocido que en la primera fase de la guerra, los alemanes pudieron leer con cierta facilidad los códigos aliados. Así, durante la invasión de Francia, la Batalla del Atlántico, la Operación Barbarroja y la campaña de África del Norte, las fuerzas nazis contaron con esa ventaja, que se prolongaría hasta finales de 1942. Sin embargo, las tentativas de la inteligencia militar de la Abwehr para contar con espías en el exterior se saldaron con sonoros fracasos. Los agentes enviados a Gran Bretaña y Estados Unidos eran detenidos al poco tiempo de llegar, y era habitual que aceptasen trabajar para los aliados para salvar el cuello. La figura más destacada de la inteligencia germana era el jefe de la Abwehr, el almirante Willem Canaris, quien jugó un ambiguo papel que lo ha convertido en un enigma para los historiadores. Su lucha soterrada contra Hitler era incompatible con su contribución al esfuerzo de guerra germano, lo que acabaría conduciendo a la Abwehr a la irrelevancia y a él mismo a la tragedia. Fue ejecutado por los nazis poco antes de acabar la guerra. En cuanto a Italia, sus agentes se anotaron algún éxito espectacular en el escenario africano, al conseguir las claves utilizadas allí por los británicos. Pero a partir de ahí, sus servicios de inteligencia declinarían al mismo tiempo que su fuerza militar. Sin duda, el contendiente que logró una mayor infiltración en el campo enemigo, e incluso entre sus propios aliados, fue la Unión Soviética, gracias a la atracción que ejercía Moscú sobre los extranjeros antifascistas, lo que facilitaba el reclutamiento. Así, los soviéticos llegaron a contar con una amplia red de informadores en Alemania, conocida como la Orquesta Roja, con ramificaciones en Bélgica y Francia. También disponía en Suiza de un potente centro de espionaje, la Red Luzi, cuyas fuentes llegaban supuestamente hasta el cuartel general de Hitler. La realidad es que al despacho de Stalin llegaban regularmente informes detallados de todo lo que se cocinaba en las altas esferas militares del Tercer Reich, como por ejemplo los preparativos de la Operación Barbarroja. Sin embargo, la desconfianza patológica del Zar Rojo le hacía desechar todo aquello que no reafirmase sus impresiones personales, por lo que las pruebas de la inminente invasión fueron ignoradas. Aunque la información en bruto que llegaba a Moscú era excelente, los agentes encargados de interpretarla y presentarla a Stalin vivían inmersos en el terror, por lo que preferían extraer las conclusiones que creían que más podían agradarle. Pero eso no garantizaba una larga vida. Buena parte de los agentes encargados de la guerra secreta acabarían siendo ejecutados o acabarían en el Gulag. El caso del agente infiltrado más conocido es el del alemán Richard Sorge en la Embajada Germana en Tokio. Siempre se ha afirmado que cuando Moscú estuvo amenazada por las tropas germanas, él fue quien desveló que Japón no pensaba atacar a los soviéticos, lo que posibilitó trasladar las tropas de Extremo Oriente a la defensa de la capital. No obstante, hoy día se cree que la aportación de Sorge no fue tan decisiva, ya que se contaba con otras informaciones en el mismo sentido. El mayor éxito soviético quizás sea el caso de Max, un agente doble que los alemanes creyeron situado en el alto mando del Ejército Rojo. Tras ganarse la confianza de la Abwehr, en noviembre de 1942 alertó de una ofensiva al norte de Moscú para que los alemanes desviasen fuerzas destinadas a la defensa de Stalingrado. Pero las redes de espionaje soviético no se limitaban a sus enemigos, sino que se extendían a sus aliados. El grupo de espías británicos, conocido como los Cinco de Cambridge, liderado por Kim Philby, se encargaba de transmitir a Moscú informaciones que Londres había conseguido mediante la descodificación de los mensajes germanos. Los soviéticos llegaron a contar con medio millar de informadores en Estados Unidos, infiltrados en las más altas esferas del gobierno, lo que hizo, por ejemplo, que Stalin conociese de antemano las bazas que sus aliados iban a jugar en las negociaciones con él o estuviera informado de los progresos norteamericanos en la fabricación de la bomba atómica. Por el contrario, Moscú mostró una gran incapacidad para descifrar los mensajes enemigos debido a su atraso tecnológico, pero gracias a los Cinco de Cambridge disfrutó también de las ventajas de conocer el tráfico cifrado con la máquina alemana Enigma. El aluvión de mensajes enviados por sus espías británicos era tal que se cree que la mitad de ellos eran desechados sin leer, al no disponer de los analistas necesarios para procesar esa ingente información. La potencia que obtuvo mejores resultados de la guerra secreta fue Gran Bretaña. Como se ha apuntado, su gran éxito fue romper el código de la máquina alemana Enigma. Ese triunfo se consiguió gracias al abnegado trabajo de un equipo de desencriptadores que tenía su sede en una casa de campo cercana a Londres, Bletchley Park, liderado por un genio de las matemáticas, Alan Turing, quien sufriría un trágico final y cuyo reconocimiento no se ha producido hasta tiempos muy recientes. La información obtenida, denominada Ultra y considerada vital por el primer ministro Winston Churchill, permitió a los aliados conocer a partir de 1941 las intenciones del enemigo, pese a que ese caudal de información no era continuo debido a los sucesivos cambios de clave y la dificultad para descifrar en tiempo real. La aportación más relevante de Ultra fue durante la batalla del Atlántico, al permitir localizar los submarinos germanos. La técnica británica se anotó otra victoria importante al conseguir crear interferencias en las transmisiones de navegación de la Luftwaffe y conocer al detalle las defensas aéreas germanas. De todos modos, aunque se asegura que el desciframiento de la máquina Enigma acortó dos años la guerra, esta afirmación parece exagerada. Los servicios secretos tuvieron libertad para elaborar todo tipo de planes por disparatados que pudieran parecer. De la dirección de operaciones especiales saldrían artefactos tan inauditos como las ratas bomba con las que se intentó sembrar el caos en Alemania, esperando que fueran arrojadas a las calderas junto al carbón. Pero el plan fue descubierto por los alemanes. También se confeccionaron sellos en los que Hitler aparecía retratado como una calavera para franquear cartas con contenido antinazi, cuyos destinatarios eran elegidos al azar en la guía telefónica. Los sobres eran lanzados en sacas sobre los trenes correo durante los bombardeos para que entrasen así en el circuito postal. Pero hubo otras ideas que se quedaron en propuestas, como la de lanzar sobre los campos japoneses en paracaídas la oruga conocida como lagarta rosada, una plaga que solía arruinar las cosechas en Egipto y que se esperaba que hiciera lo mismo allí. También estuvo sobre la mesa del PSOE la posibilidad de arrojar miles de serpientes venenosas procedentes de Sudáfrica sobre Berlín. Los británicos demostrarían su eficacia urdiendo trampas para engañar al enemigo. En la batalla de El Alamein, en octubre de 1942, crearon unas fuerzas ficticias con el fin de atraer las defensas germanas. Un truco que se repitió en 1944 para forzar a Hitler a retener fuerzas en otros puntos de Europa y despejar el frente de Normandía. Es lo que ocurrió en la conocida como Operación Minsmith. Un cadáver fue arrojado frente a las costas de Huelva con documentación de un supuesto desembarco en Grecia y Cerdeña, sabiendo que las autoridades españolas se la entregarían a los alemanes. Esto facilitaría la invasión aliada de Sicilia. También se creó un ejército ficticio en Egipto destinado a desembarcar en los Balcanes, y otro en Escocia que tenía como destino Noruega. En estas operaciones participaría el espía catalán Juan Pujol, cuyo nombre en clave era Garbo, que convencía a los alemanes de que el desembarco principal se lanzaría en Calais. Esos éxitos contrastan con la incapacidad de Londres para situar informadores entre las altas esferas políticas y militares de las potencias del eje, como sí lograron los soviéticos, así como para detectar a los traidores que tenían en sus propias filas trabajando para Moscú. Los norteamericanos mostraron un nulo interés en infiltrar espías en el campo enemigo. Confiados en su enorme potencial militar, consideraron que no era necesario dedicar recursos en un campo de resultados siempre inciertos. Tampoco se molestaron en tramar operaciones para engañar al enemigo, como hicieron sus aliados británicos. Así pues, se concentraron en el desciframiento de los códigos utilizados por los japoneses en la máquina encriptadora conocida por los estadounidenses como púrpura, así como en la recogida de datos y la elaboración de estudios, lo que supondría una herramienta más valiosa de lo que se pudiera pensar. Paradójicamente, los Estados Unidos entraron en guerra cometiendo un gravísimo error de inteligencia al haber sido sorprendidos en Pearl Harbor. No obstante, el fallo habría que anotarlo en la cuenta de la cúpula militar, que ignoró los datos obtenidos por los desencriptadores de la marina, alertando del ataque. Seis meses después, el servicio de inteligencia de la marina realizó la que podría ser la contribución más importante de la guerra secreta en todo el conflicto, gracias a una figura injustamente olvidada, el descifrador Joseph Rochefort. Él fue quien ideó una ingeniosa treta para saber a dónde se dirigía la flota japonesa. Los nipones cayeron en su trampa, revelando por radio su objetivo, Midway. De este modo, la flota norteamericana pudo interceptarla y derrotarla en una batalla, dirimida en junio de 1942, que supondría el punto de inflexión en la campaña del Pacífico. Los japoneses ya no se recuperarían de ese golpe. Sorprende saber que los expertos que lograron ese éxito trabajaron en un oscuro sótano de un astillero de la marina en Hawái, la estación Hippo, con una tecnología muy inferior a la que entonces estaban empleando sus aliados británicos en Bletchley Park. Pero a partir de ahí, los descifradores norteamericanos contarían con grandes medios, tanto técnicos como de personal. Por su parte, los expertos de la Oficina de Servicios Estratégicos idearon un plan para feminizar a Hitler con estrógenos, contaminando las verduras que consumía en su casa de Berchtesgaden. Aunque las sustancias fueron entregadas a la gente, éste renunció a seguir adelante con la descabellada operación. Por último, de entre las grandes potencias beligerantes, la que sacó menos provecho de la inteligencia fue Japón. En los años anteriores, los japoneses habían alcanzado cierta eficacia en China, extendiéndose a las rápidas conquistas de 1941 y 1942. Esos éxitos fulgurantes les llevaron a menospreciar el valor de la inteligencia. Aunque contaban con espías en Hawái, California, México e incluso en Gran Bretaña, sus informes fueron irrelevantes. Por otro lado, los esfuerzos de la inteligencia militar estaban más centrados en mantener vigilados a sus propios políticos que en adivinar las intenciones enemigas. Además, se ignoraron los claros indicios de que sus comunicaciones cifradas eran vulnerables. Pero el principal fracaso nipón fue no calibrar el enorme potencial militar de Estados Unidos. Los informes que alertaban de ello fueron incomprensiblemente despreciados. ¿Fue decisiva la guerra secreta? Resulta difícil calibrar la importancia real que tuvo la guerra secreta en el conflicto. El hecho de que la mayor parte de los archivos relativos a este campo permanezcan cerrados no ayuda a arrojar luz sobre el asunto. Pero todo apunta a que la guerra secreta fue mucho menos decisiva de lo que se pudiera creer. Se calcula que apenas una cienmilésima parte de las informaciones recogidas por espías e informantes, a lo largo de la guerra, pudo haber tenido alguna influencia en el campo de batalla. Si tenemos en cuenta que nunca antes en la historia bélica se habían empleado tantos recursos en obtener información del enemigo, se puede afirmar que los resultados de la guerra secreta fueron, hasta cierto punto, bastante modestos. Aún así, los aliados occidentales fueron los que consiguieron sacar más réditos en este campo debido a la apertura de miras de sus gobiernos. En cambio, tanto Hitler como Stalin descartaron sin contemplaciones las informaciones que no eran de su agrado, por veraces y útiles que fueran. No obstante, tras la guerra, Stalin sabría sacar un jugo insospechado de la red de espías con la que ya contaba dentro de los países aliados, permitiéndole partir con ventaja en la incipiente Guerra Fría. Por su parte, los aliados occidentales intentaron aprovechar en su beneficio la red de espionaje tejida por los alemanes contra los soviéticos, fichando al general alemán Reinhard Gielen. Tal como se ha señalado, el logro más relevante de la guerra secreta quizás sea el desciframiento de los códigos alemanes y japoneses, lo que ayudó a británicos y norteamericanos a alcanzar la hegemonía en la guerra naval, un requisito fundamental para conseguir la victoria. En los campos de batalla esa aportación no resultaba tan decisiva. Conocer una ofensiva enemiga de antemano no servía de nada si no se contaba con un número suficiente de fuerzas sobre el terreno para hacerle frente. Este hecho nos da la clave para entender la importancia última de la guerra secreta. Esta podía ayudar en el esfuerzo de guerra, pero siempre como un ingrediente más, junto al armamento, las tropas, la táctica o la intendencia. Y la propia guerra secreta no dependía de la revelación obtenida por un único espía. Las decisiones últimas se tomaban, si es que se tomaba alguna, tras valorar todas las informaciones, la mayoría procedentes de confidencias obtenidas en países neutrales, análisis de tráfico cifrado o de una meticulosa lectura de la prensa enemiga. Así, el que la acción de algún agente secreto pudiese haber cambiado el rumbo de un conflicto tan complejo como la Segunda Guerra Mundial, por sugestivo que eso pueda resultar, sería más propio de las novelas de espías que de la realidad. Academia Play lanza su tercer libro. En una obra bellamente ilustrada, nos traen un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3.000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala, en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación, a lo largo de la historia, es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se incide en cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Ingra y Javier Rubio Doncé. Está editado por la Esfera de los Libros y el Histólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. ¡Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica!